Hace una semana se conoció la sentencia de primera instancia aplicada por el magistrado del V Juzgado Militar de Magallanes, General de Ejército, Felipe Arancivila Cravel, en contra del exjefe de Administración y Finanzas de la V División de Ejército, Comandante Marco Espinosa Edo, por el delito de estafa y falsedad de declaraciones, se aplicó una pena de 10 años y un día de cárcel. Se comprobó que Espinosa, junto al contratista Raúl Mancilla, simulaba la fabricación y entrega de muebles para las dependencias de la V División de Ejército, por intermedio de empresas falsas como la Sociedad Comercial e Industrial Lemuel. Los bienes jamás se entregaban, pero aparecían los imputados cobrando el año 2009 las facturas. Se estableció que la estafa bordeó los 150 millones de pesos. Por este delito, Mancilla ya había sido condenado a cinco años de presidio en el juzgado penal. La defensa del comandante Espinosa Edo, representada por el abogado Marcos Ibacache, puede apelar a la corte marcial. El militar actualmente está viviendo en la quinta región. Si se confirma la sentencia, deberá ingresar a la cárcel bajo control de gendarmería.